Detrás de esta puerta hay una historia de vida que les invito a compartir. Justamente aquí vive Paolo Peraza, un joven destacado por quienes lo conocen, un ejemplo por su lucha constante por la vida y por su dedicación al estudio y al trabajo. Paolo hace exactamente siete años que fue transplantado y a partir de ahí su vida cambió rotundamente. Paolo Peraza tiene 29 años. Desde su nacimiento convive con una cuadriplegia severa. Se ha destacado por su lucha constante por la vida, habiendo pasado por los estudios, ocupando en su momento la banca de edil departamental. Trabaja en su propia empresa de publicidad rodante recorriendo en su silla de ruedas las calles de Mercedes. También es presidente de la Asociación de Rehabilitación de Personas Lisiadas, ARIL. En el día de hoy, Paolo cumple siete años de trasplantado y agradece especialmente a esa persona anónima y generosa que donó sus órganos, permitiéndole seguir viviendo sano y feliz. Bueno, para Paolo fue un cambio en la calidad de vida. Realmente estaba muy, hasta en su crecimiento afectado. Se idealizaba, se idealizaba bien dentro de lo que podíamos, todo bien, pero en realidad llegó muy a tiempo el trasplante para que él le cambiara la vida. ¿Qué significa para ti ser la mamá de Paolo? Un orgullo. La verdad que estoy muy orgullosa de él. Como toda madre, y más cuando tiene un problema que en ese momento se le presenta, de que tiene un chico con una discapacidad, uno no sabe hasta dónde va a llegar, pero siempre tiene la esperanza. Y bueno, yo creo que tomamos el camino bueno de exigirle y eso le llevó a que él, hoy este, sea lo que es.